Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos esta noche con vosotros, junto a José Luis Ravisol y Elsa Farrús, que nos conocéis de nuestro trabajo y unión con la Madre Tierra. Sí, hoy aquí estamos de nuevo un día más para realizar una meditación conjunta donde vamos a dar la bienvenida a este momento, a este cambio de estación que se produce justo en el día de hoy, a esta hora, en este momento. Por eso queremos que este impulso os llegue para que las claves que trae la energía de aquí hasta octubre os impulsen vuestra vida y os ayude a transformaros. Estamos no solo en un cambio de estación, sino que hoy, el día que estamos grabando el vídeo, es 20 del 3 del 2, 23, es decir, un portal energético muy importante. Y este salto al día 21 compuerta también esa luna nueva de regeneración para todos nosotros. Es decir, se nos suman los puntos de gasolina para hacer algún cambio en nuestro interior, para mejorar nuestras ganas de vivir y nuestra fuerza personal. Bueno, os animamos a que participéis activamente en esta meditación, en esta conexión y que realmente entréis en este proceso nuevo con conciencia, tomando siempre claro que aquello que hagáis va a redundar en vuestro beneficio y en vuestro futuro. Este portal de esta primavera es una conexión con todos los hermanos de Sidi. Por eso mucha gente estamos recibiendo el mensaje de brilla, visualízate brillando, ocúpate en tu lugar, entra en la rejilla, ocupa la rejilla. Y la rejilla electromagnética de la madre tierra es el plan divino que trazamos hace miles de años para liberar de la densidad a la madre tierra. Y cada uno de nosotros en su corazón sostiene esa conexión con el ser estelar y el ser físico para que aumente la conciencia y para que podamos ocupar nuestro lugar. Nos unen con el propósito. Por eso todo el mundo se siente así muy agitado en búsqueda del propósito de vida. Pero yo la pregunta que le diría a José Luis es ¿por qué nunca llega al propósito? ¿Qué tiene que ver con el hecho de que no estemos ocupando nuestro lugar? Bueno, pues la clave de todo, ¿no? Que nos olvidamos por atender a los demás, por atender a la familia, por atender el trabajo, por ocuparnos de otras cosas que anhelamos, ¿verdad? Como el cuento de la zorra y las uvas, ¿no? Tan verdes porque no alcanzo a llegar a ellas, pero es porque no me pongo a ver dónde realmente está la necesidad. Es en mí y en el lugar que yo ocupo dentro de mi sistema. Cada planeta ocupa el lugar que le corresponde. Nadie se cambia de onda, nadie se cambia de órbita, nadie se va a otro lugar y dice ah, ahora no quiero ser Mercurio, ahora quiero ser Venus, ahora quiero irme a Saturno y cuando me cambio de órbita. No, estabas en tu órbita, lo que pasa es que se te olvida. Estás en esa órbita y te crees que eres de otro lugar. Y ahí es donde perdemos la gran oportunidad de aprovechar este tiempo. Sobre todo los tiempos que nos llegan en estos portales, en estos cambios dimensionales y en la oportunidad que se nos da para hacer esa limpieza definitiva. Porque evidentemente venimos cargados con muchas memorias y hoy en día nos piden estar ligeros, ligeras, livianos o livianas. Ya, ¿qué pinta tan continuamente recordando el dolor? Sí, un día te dolió algo, un día no pudiste ser feliz, alguien te engañó, alguien te traicionó, pasaste una enfermedad. Pero mantener eso en el tiempo te está restando la oportunidad de ser el ser pleno que eres. Porque estás mirando ese pasado que ya nunca más va a volver, pero continuamente lo estás trayendo a este presente. Por lo tanto, el presente lo estás quemando sin que se pueda vivir y sacar todo su cuerpo. Y como todo está vivo y todo está en mí, al traer este pasado al presente, lo que estoy haciendo es inconscientemente una excusa para no hacerme cargo de mi propia luz y de mi propia energía. Es una excusa que ahora nos muestra en una gran lección que es la resonancia. Porque la vibración es resonancia. Y todo lo que yo muevo en mí cuando miro el pasado con sentimientos que aún no están en equilibrio, te multiplica mi entorno y así puedo seguir más enojado con la vida y ser más víctima. Pero es una decisión. Hay un punto en el que el cerebro dice, se acabó. Esto lo cierro porque me daña a mí y no va a tener solución. Y dejamos de mirar con los ojos de un niño interior y miramos con los ojos de un adulto que elige vivir en vez de paralizar su vida en un circuito de expectativas y frustración porque las expectativas nunca llegan. Y eso es lo que nos va a mostrar estos meses hasta el mes de octubre. Vamos a ser guía de muchas personas sin saberlo, pero también vamos a ser testigo de aquello que no estamos mirando desde el corazón. Los hermanos de Sirio nos vienen a sostener para crearlo nuevo. Seremos invitados a recordar, a recordar todo cuanto podamos asumir y gradualmente, desde el origen del planeta Tierra hasta el propósito de la ascensión, liberar los miedos cruzándolos y desactivándolos del inconsciente colectivo. Pero al mismo tiempo, también nos va a invitar a recordar lo que no nos ocupamos, lo que no hicimos, lo que no cerramos esperando que lo hiciera otro o que las cosas fueran diferentes debido al dolor que supuso cierta situación. Van a salir muchas verdades en las familias. Van a salir bebés, van a salir contratos, van a salir hijos fuera, van a salir todos los excluidos, porque todo se va a geometrizar al orden. Tanto si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Porque lo que está abriendo este portal de Sirio es la unión del niño, la niña interior cósmica, nuestra huella estelar, nuestra sabiduría emocional, con el niño solar, que es ese niño dorado interno o niña interior solar que algunas personas ya están viendo cómo meditan, que es la fusión del yo superior, de lo que es Elsa, más allá, o de lo que es José Luis, más allá del planeta original, de dónde vengas. Y con ese niño interior que hemos tenido veintipico mil años para curar sus heridas y abrazarlo y no dañarle más. Porque al fin y al cabo las decisiones son nuestras. Y eso es lo que nos va a abrir esta conexión con los cristales de Sirio que nos sostienen para que podamos ocupar nuestro lugar en la línea del tiempo, la línea familiar y la línea planetaria. Porque la rejilla, la malla, es para ahora. El periodo de reubicación de Madre Gaia se termina ahora. Y si tú en tu libre albedrío no quieres estar, se despertará otro alma que ocupe tu lugar en el compromiso del amor con la Madre Tierra. Y ahora, pues, podemos pasar a la meditación. Sí, os invitamos, te ofendré de una manera cómoda, tranquila, relajada. Podemos ir tomando una inspiración suave, profunda, sintiendo la planta de los pies en el suelo, conectando con el planeta Tierra, sacando unas raíces, entrando poco a poco en el planeta. Con la inspiración, vamos ayudando a que esas raíces vayan penetrando hasta el corazón sintiente del planeta Tierra. abrazando con nuestras raíces, ese corazón sintiente. Y desde nuestro ombligo, desde la conexión con nuestra energía sacra, vamos a imaginar un cordón que va subiendo a la boca del estómago, el pleso solar, el pecho, la garganta, el entrecejo, la parte superior de la cabeza, hasta ir a ese lugar, a esa estrella, a ese planeta, a esa fuente de luz perfecta en el universo. en este momento, Sirio con su luz y sus amados benefactores, tomando toda la conciencia en este momento que necesitamos de esos hermanos, de esos seres que están aquí para ayudarnos y guiarnos en este momento. y al inspirar, conectamos con ese corazón de la Tierra y con ese planeta Sirio. Abriendo ese doble conexión cielo-tierra. respiramos muy suavemente y permitimos que un rayo de luz azul-zafiro de unidad descienda desde el universo como una espiral que va llegando a nuestra cabeza. sentimos como esa energía espiral desciende en vertical hacia nosotros al encuentro del chakra de la conciencia estelar, unos 70 centímetros por encima de nuestra cabeza. Y respiramos muy suavemente, integrando como una cascada de luz por nuestro interior que la energía va bajando en unión a nuestro chakra estrella del alma un palmo 20 centímetros por encima de la cabeza y a nuestro chakra corona. Y respiramos suavemente tres veces sintiendo como la energía desde el chakra corona vuelve en vertical hacia arriba generando un infinito de luz en la parte superior en la parte superior de nuestra cabeza. Desde el chakra estrella de Gaia de la madre tierra nos sostiene la energía primera y desde el chakra estrella del alma se comunica el portal de luz entre nuestro chakra estrella del alma un palmo 20 centímetros por encima de la cabeza y nuestro chakra corona. seguimos respirando mientras este portal se va abriendo y va generando en su interior una gran esfera de luz al girar el infinito que dibuja un cristal un octaedro, un hombro un rombo en volumen que se coloca entre mi chakra corona y mi chakra estrella del alma y respiramos muy suavemente sintiendo como esa energía baja a través de mi sexto chakra desciende a mi garganta a mi corazón y en el interior de mi corazón vuelve a crear un infinito entre el chakra corazón la garganta vuelve el corazón baja el plexo y vuelve el corazón un infinito que enlaza mi corazón unificado garganta corazón plexo garganta corazón plexo y sentimos como esa energía va bajando al encuentro del segundo chakra de mi chakra base y se divide en tres grandes rayos de luz el primero a través de mis piernas va reactivando y comunicando todos los canales del chakra base en nuestras rodillas los tobillos la planta de los pies y se recogen el chakra estrella de Gaia un palmo 20 centímetros por debajo de la planta de nuestros pies y otro canal sigue desde el chakra base en paralelo a nuestras piernas que es mi tubo de luz mi prana al encuentro del chakra estrella de Gaia y respiramos suavemente tres veces sintiendo como toda esa energía se transforma en presencia como de la planta de los pies y de mi chakra base nacen tres infinitos verticales en unión al chakra estrella de Gaia puedo sentir como la energía gira sobre sí misma y va dibujando un diamante de luz entre mi chakra estrella de Gaia y mi chakra base puedo sentir como ese diamante recoge mis rodillas y baja mi chakra estrella de Gaia puedo sentir como mi huella estelar se asienta en mi cuerpo físico y vamos respirando permitiendo que esa espiral de luz de salud de la unidad del amor sostenido por todos los seres que están en la frecuencia de la neutralidad y la paz consigo mismos se va anclando capa por capa de la tierra al encuentro del núcleo cristalino de Gaia y respiramos muy suavemente de nuevo permitiendo que toda esa energía se vaya unificando con amor y serenidad vamos recibiendo y unificando ese campo de luz y poquito a poco muy dulcemente permitimos que esa luz azul zafiro se abra como un gran pilar como un tubo de luz en el que permanecemos en su interior podemos sentir como se va intensificando los hilos de luz entre la tierra mi físico y mis células y como ese amor en unidad las va bañando al encuentro del equilibrio del respeto y de la forma original que tenían cuando mi foco era el amor pueda que sienta un suspiro puede que sienta mucha energía en las manos voy permitiendo que esa energía se vaya unificando en el interior de mi cuerpo y ahora muy suavemente vamos a realizar un pilar de equilibrio para ver la creatividad de lo nuevo respiramos suavemente y vamos a llamar a los hermanos de Hathor los Hathor en nombre de yo soy de mí invoco a los hermanos Hathor en nombre de yo soy de mí invoco a los hermanos y hermanas Hathor en nombre de yo soy de mí invoco a los hermanos y las hermanas Hathor respiramos muy suavemente y les preguntamos si son las hermanas y hermanos Hathor en nombre de la luz y del amor y les pedimos que se sitúen a la altura de nuestra espalda con las manos a la altura de nuestro chakra corazón para realizar un primer pilar de equilibrio respiramos muy suavemente y ahora vamos a llamar a Salusa de Sirio en nombre de yo soy en mi invoco a la amada Salusa de Sirio en nombre de yo soy en mi invoco a la amada Salusa de Sirio en nombre de yo soy en mi invoco a la amada Salusa de Sirio respiramos suavemente y le pedimos si es Salusa en nombre de la luz y del amor respiramos muy suavemente y cada uno y cada uno a su manera como sienta y reciba le pedimos amado ser de luz eres Salusa en representación del plano de Sirio en nombre de la luz y del amor si nos llega un sí le pedimos le pedimos que se coloque delante de nosotros con la mano a la altura de nuestro chakra corazón para realizar una frecuencia de unión con los hermanos Jeth Hathor y respiramos muy suavemente recibiendo ese amor de dos planos de vibración los hermanos arturianos y los hermanos de Sirio y les pedimos por favor que reconecten nuestro timo con el corazón y con el punto del alma en las dorsales para que se pueda ir abriendo todos los muros de incomunicación que yo puse en las diferentes encarnaciones para que se vayan disolviendo a través de la energía de la unidad y el amor las barreras que le puse a la fuente de amor interna que están en el interior de mi corazón para que gradualmente se vayan disolviendo desde mi voluntad de ser una con la fuente de amor interna que está en mi corazón de volver a ser uno con la memoria original de mi alma y respiramos muy suavemente permitiendo que esa frecuencia y sello personal vaya dibujándose en el interior de nuestro corazón como una gran esfera de luz sufrimos en este momento al recibir todos los rayos de luz de sirio en este portal de apertura dimensional que van llegando hasta el universo hasta nuestro séptimo chakra bajando conectando con las profundidades de nuestros cuerpos físico mental emocional causal que cada uno va conectando con una frecuencia de luz que lo va armonizando sintiendo como atravesando todas esas capas han llegado hasta la planta de los pies y desde ahí al corazón del planeta tierra toma conciencia en este momento de los mensajes de estos rayos de luz de sirio con su vibración con los temas que necesitamos ahora poner en orden vamos recibiendo y nos abrimos a recibir esa sabiduría del amor que nos sostiene y que nos permite volver a la vulnerabilidad a la energía de la fragilidad de la música del sonido original de nuestro corazón del brillo de la propia luz para compartirlo en cada uno de nuestros actos diarios porque el mayor propósito de vida es abrazar tu propia luz en esta etapa de la ascensión abrazar la responsabilidad y el amor de la propia luz y le damos las gracias a los hermanos Jato y a Salusa y les damos permiso para que nos vayan trabajando gradualmente en las horas de descanso para ir estabilizando y armonizando la energía del amor original que hay en mí para tener la fuerza y la comprensión de permitirme disolver las otras líneas del tiempo con la inspiración vamos haciendo los conscientes de la planta de los pies y de este momento presente inspiramos e integramos todo lo aprendido todo lo observado toda la información que me ha llegado y al exhalar siento como se abre la planta de mis pies mis manos mis hombros mis codos simplemente sano y me vas poco a poco vuelvo de nuevo a ir abriendo mis ojos acariciando mi cara mi rostro volviendo al físico cada uno se toma el tiempo necesario para abrir los ojos sintiendo el tacto del cuerpo físico y recogiendo el aura al tamaño normal para mis actividades en este momento para lo diario lo clásico y nos vamos moviendo ronroneando como los gatitos estirando los brazos tirando el cuello cada uno como siente reciba muchas gracias por estar aquí participando de esta meditación vibratoria de este cambio de estación de este portal tan importante de este cambio de decisión de venir a vivir y salir del dolor la queja y el sufrimiento porque vinimos a crear lo nuevo y lo nuevo solo se crea desde la inocencia y la alegría de vivir y lo nuevo se crea como los niños que un bolígrafo puede ser un castillo para ellos eso es lo que hemos de restaurar las ganas y la alegría de vivir mirando el corazón no mirando el exterior os deseamos un feliz periodo de eclipses un feliz portal de Sirio y de todos los seres de luz que nos acompañan y solo una frase que me repetían mucho estos días en aquello que me excluyes está Dios esta es la mayor enseñanza lo que rechazamos excluimos es la mayor enseñanza para llegar a ese amor real que no juzga y que comparte todo muchas gracias y un gran abrazo feliz tarde feliz noche feliz mañana cuando nos veáis feliz otoño a los hermanos del sur ¿verdad? y feliz primavera a los norteños nos vemos pronto gracias gracias José Luis muchas gracias